hola bienvenidos a un nuevo vídeo como estáis todos espero que bien bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión de hey monster monster pack hoy os quiero traer un vídeo hablándoos del legend en changel lo había grabado antes comprando en directo hercrox pero no sé qué ha pasado el vídeo se ha corrompido y lo he perdido lo que quiero hablaros es de estos eventos que están poniendo últimamente legend en changel que a cambio de gemas podemos ir comprando los pokémons que nos van poniendo aquí hoy nos están poniendo este evento de sin de artículo de salman con un objeto exclusivo para el de executor con un cine executor con un objeto exclusivo para el cine arfaro con un objeto exclusivo para él y cine hercrox con un objeto exclusivo para él si nos vamos a porque centro lo voy a enseñar que también por ejemplo han puesto más eventos exclusivos ahí tenemos un cine hercrox como veis tengo otro en el equipo que ese es mejor y también conseguí pues a cine blaziken aunque esta naturaleza de cine blaziken bajando de ataque y subiendo de defensa o defensa especial defensa en este caso tampoco me hace mucha gracia el el deciros que lo venden con lo que sería el cine hercrox que es el que he comprado cuesta dos mil gemas en vez de mil porque lo venden con un objeto que le viene bastante bien aquí lo tenemos el black beat que aumentan el poder de los tipos lucha un 20% en los movimientos del tipo lucha un 20% sin ser como realmente va a tener movimientos de este tipo así que este objeto viene muy bien o si lo queréis guardar para un harijama por ejemplo para el propio cine blaziken porque os gustan los ataques y usáis a cine blaziken en vez de hercrox pues ahí tenéis el objeto la cuestión es que lo venden juntos y lo que vamos a hacer es que veáis como se ve en este cine hercrox en este evento de intercambio legendario que le ponen en el que lo haga en esta ocasión el legendario entre comillas es artículo 1 pero también tenemos ahí una buena oportunidad con ese salamance salamance y también también están porque no ese sin enfaro ese sin executor estos eventos los están poniendo últimamente no sé si quieren compensar que no ha llegado como en la versión japonesa la mega evolución y no tenemos que estar conformando si queremos tener las mega evoluciones con hay gente que lo hace yo no es bajarse en la aplicación en chino y jugar la china que es donde va más avanzado y donde tienen estas evoluciones en este caso sólo era eso comentaros el evento en el chance donde podemos ir obteniendo si tenemos gemas de acuerdo podemos ir obteniendo diferentes porque vemos que no hayamos tenido hasta la fecha es un buen evento y recomiendo que lo vayáis haciendo y obtengáis por los pokemon que queráis y los pokemon que necesitéis nada más este vídeo sólo era informativo sobre eso lo había grabado antes obteniendo en directo el hair cross pero se me había corrompido pido perdón por eso en este vídeo y ya sabéis cualquier duda sugerencia lo que sea en los comentarios si queréis dejar ese like para apoyar el canal y la serie y no olvidéis suscribiros si no os habéis suscrito para no perder ninguna de las novedades y recordar que podéis compartir cualquier vídeo del canal bien pues hasta el próximo vídeo